El agente del Ministerio Público en turno, comisionado en la comarca lagunera, tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida, quien falleciera a causa de un accidente vial de tipo atropellamiento, mismo que hasta el momento se encuentra en calidad de no identificado, presentando a simple vista traumatismo cranoencefálico severo en hechos ocurridos el día de ayer, cuando fuera encontrado ya sin vida sobre el boulevard Ejército Mexicano, frente al fraccionamiento Santa Rosa a la altura del Puente Sacramento en la ciudad de Gómez Palacio Durango, desconociéndose hasta el momento más detalles de lo sucedido. Cabe señalar que la media filiación del hoyo exiso es la siguiente, una edad aproximada de 65 a 70 años, complexión regular de 1.65 metros de estatura, es morena clara, cabello entrecano, portando como vestimenta camisa café, de manga larga, pantalón negro, zapatos negros, cinto café y boina de estambre azul con guinda.